¡Echale! ¡Echale! Siempre que intentas olvidarme, solo me vuelves a extrañar Lo que tuvimos fue tan grande, que ni un millón de años lo va a poder borrar Y aunque pruebes perderte en otros labios, no habrá quien te provoque y te haga suspirar Y aunque busques dormir en otros brazos, yo sé que te hago falta para poder soñar Yo soy esa espírita que te incubó del alma, que te roba la calma de tanto recordar Yo soy esa espírita que te incubó del alma, que amarga tu mirada y que te hace llorar Ay, 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 corazón mío, vuelve conmigo, ven junto a mí Ay, 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 corazón mío, vuelve conmigo, yo sigo aquí Hablas de mí por todas partes, preguntas siempre cómo estoy Y juras que ya me olvidaste, pero cuando me nombras se nota que hay amor Y aunque pruebes perderte en otros labios, no habrá quien te provoque y te haga suspirar Y aunque busques dormir en otros brazos, yo sé que te hago falta para poder soñar Yo soy esa espírita que te incubó del alma, que te roba la calma de tanto recordar Yo soy esa espírita que te incubó del alma, que amarga tu mirada y que te hace llorar Ay, 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 corazón mío, vuelve conmigo, ven junto a mí Ay, 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 corazón mío, vuelve conmigo, yo sigo aquí Ay, 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 échale Ay, morenita, aunque te pierdas y aunque te vayas, siempre regresas Yo soy esa espírita que te incubó del alma, que te roba la calma de tanto recordar Yo soy esa espírita que te incubó del alma, que amarga tu mirada y que te hace llorar Ay, 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 corazón mío, vuelve conmigo, ven junto a mí Ay, 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 corazón mío, vuelve conmigo, yo sigo aquí Yo soy esa espírita que te incubó del alma, que te roba la calma de tanto recordar Yo soy esa espírita que te incubó del alma, que amarga tu mirada y que te hace llorar Ay, 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 preciosa Ay, 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 preciosa Ay, 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 preciosa Hablaron tanto Que nos cansamos Y comenzamos A distanciarnos Hablaron tanto Que les creímos Y al poco tiempo Nos separamos Quizás Quizás Si volviéramos A comenzar Y dejamos a un lado Las historias del pasado Que nos fueron alejando Quizás Si tú me dieras la oportunidad Daría lo que tengo y lo que soy Por intentar Y por intentar Volverte Enamorar Hablaron tanto De nuestras vidas Les permitimos Les permitimos Abrir heridas Hablaron tanto Y así caímos En sus rumores Y sus mentiras Quizás Si volviéramos Si volviéramos Si volviéramos A comenzar Y dejamos a un lado Las historias del pasado Que nos fueron alejando Quizás Quizás Si tú me dieras La oportunidad Daría lo que tengo Y lo que soy Por intentar Recomenzar Quizás Si dejas que me acerque Una vez más Verás Verás Si aún Nos queda Mucho amor Para lograr Volverte A enamorar Quizás Si tú me dieras Si tú me dieras La oportunidad Daría lo que tengo Y lo que soy Por intentar Volverte A enamorar Volverte A enamorar Comenzar La oportunidad Trato y trato y no lo entiendo, busco, busco y no te encuentro Y tú no te has dado cuenta de que yo vivo por ti Nada cambia y pasa el tiempo, tú no ves mis sentimientos Las agujas del reloj son un castigo al corazón Pues yo sin ti ya no puedo más seguir Pues yo sin ti del frío voy a morir Frío, frío cuando tú no estás conmigo Frío por tu indiferencia porque no te has dado cuenta de que estoy vivo Frío, frío, tanto frío en tu mirada Frío, frío que no acaba y tú no me quieres nada Quisiera que me quisieras y tener la noche entera Vamos a darle entre tus brazos para entregarte mi amor Nada cambia y pasa el tiempo, tú no ves mis sentimientos Las agujas del reloj son un castigo al corazón Pues yo sin ti ya no puedo más seguir Pues yo sin ti del frío voy a morir Frío, frío cuando tú no estás conmigo Frío por tu indiferencia porque no te has dado cuenta de que estoy vivo Frío, 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 tanto frío en tu mirada Frío, frío que no acaba y tú no me quieres nada Frío, frío, tanto frío en tu mirada Frío, frío, tanto frío en tu mirada Frío, frío, tanto frío en tu mirada Frío, frío cuando tú no estás conmigo Frío por tu indiferencia porque no te has dado cuenta de que estoy vivo Frío, 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 tanto frío en tu mirada Frío, frío que no acaba y tú no me quieres nada Frío, frío, cuando tú no estás conmigo Frío por tu indiferencia porque no te has dado cuenta de que estoy vivo Frío, frío, tanto frío en tu mirada Frío, frío que no acaba y tú no me quieres nada Yo sé bien que aún soy algo para ti No me digas que olvidaste que yo fui tu amante Perfecto, tu dueño No consigo asimilar que te perdí Respirar es tan difícil para mí Me dueles tan dentro Me muero Rescátame mi amor Sin ti no sale el sol Sé bien que fue mi culpa y necesito tu perdón Mi mundo se estuvo Rescátame mi amor Rescátame mi amor No sé ni dónde estoy Me falta tu ternura, tu caricia, tu emoción Me falta tu calor Rescátame mi amor Te amo Te amo Me la paso imaginando que vendrás De este sueño cuesta tanto despertar Tus besos me daban el cielo Rescátame mi amor Sin ti no sale el sol Sé bien que fue mi culpa y necesito tu perdón Mi mundo se esfumó Rescátame mi amor Rescátame mi amor No sé ni dónde estoy Me falta tu ternura, tu caricia, tu emoción Me falta tu calor Rescátame mi amor Te amo Te amo Rescátame mi amor No sé ni dónde estoy Me falta tu ternura, tu caricia, tu emoción Me falta tu calor Rescátame mi amor Rescátame mi amor Te amo 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 Estoy temblando por tu amor Te amo Te amo Me va a estallar el corazón Te amo Te amo Te amo Estoy quedardo de pasión Te amo Te amo Te amo Ven incendiar mi habitación Una obsesión Una obsesión Una mágica atracción Quiero morderte hasta perder la razón A veces creo que voy a enloquecer Si entre tus piernas no me vuelvo a perder Tú en mí Arriba y sin control Yo en ti Bailando en tu prisión Y no No sé Qué hiciste tu mujer Para volverme un demente sin tu piel Estoy temblando por tu amor Me va a estallar el corazón Estoy quedardo de pasión Ven incendiar mi habitación Dame la cura Pa' esta locura Tu medicina Que me fascina Dame el veneno Que hay en tus besos Deja perderme Entre tu vientre Tu cuerpo grita Cariño acércate Solo tu boca me puede detener Yo necesito fundirme en tu vaivén Hazlo conmigo Por Dios Escápate Tú en mí Arriba y sin control Yo en ti Bailando en tu prisión Y no No sé Qué hiciste tu mujer Para volverme un demente sin tu piel Estoy temblando por tu amor Me va a estallar el corazón Estoy quedardo de pasión Ven incendiar mi habitación Dame la cura Pa' esta locura Tu medicina Que me fascina Dame el veneno Que hay en tus besos Deja perderme Entre tu vientre Estoy temblando por tu amor Me va a estallar el corazón 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 Estoy quedardo de pasión Ven incendiar mi habitación Ven incendiar mi habitación Dame la cura Pa' esta locura Tu medicina Que me fascina Dame el veneno Que hay en tus besos Deja perderme Deja perderme Entre tu vientre Hey, hey, hey Estoy temblando por tu amor Hey, hey, hey Me va a estallar el corazón Hey, hey, hey Estoy quedardo de pasión Ven entre conmigo Y que empiece la función Que suerte la mía Encontrarte en ese instante Me bastó un minuto Y sin pensar Me enamoré Al tropezar conmigo Cambiaste mi destino Ese primer beso Fue un amor inolvidable Pero el cuento de hadas Se llevó a desvanecer Y así como llegaste Te fuiste de mis sueños Nufragando en el silencio Dulce talismán ¿En dónde estás? Mi bola deriva Sin fortuna Y sin tus besos Dulce talismán ¿En dónde estás? Sigo todavía Esperando tu regreso Esperando tu regreso Me pasó la vida Intentando no pensarte Pero en tu recuerdo Pero en tu recuerdo Siempre caigo Todavía esperando tu regreso Camino por las calles Sin saber a dónde voy Buscando en alguien más Lo que he perdido Y trato de no estar Solas en mi habitación Donde tú Ya no estás Dulce talismán ¿En dónde estás? Mi bola deriva Sin fortuna Y sin tus besos Dulce talismán ¿En dónde estás? Sigo todavía Esperando tu regreso Me pasó la vida Intentando Pero en los recuerdos Me pasó la vida Intentando Pero en los recuerdos Me pasó la vida Intentando Pero en los recuerdos Me pasó la vida Intentando Dulce talismán Pastillas de tus besos Sabor a caramelo Inyección de deseo Para aliviarme el cuerpo Sé que tus caricias son esta medicina Que estoy necesitando hoy, mañana y cada día Tú eres el milagro que me puede poner sano Y con uno de tus besos yo me puedo volver santo Que yo vivo por ti Que lo sepa el mundo entero Y yo te quiero a ti Yo quiero que me quieras querer como te quiero Que fue gracias a ti Ser el antídoto de mi veneno Y yo quiero seguir Tomando vitaminas con pastilla y caramelo Dame un alambre de amor Para curarme el dolor Que me ha dejado suave Ay bendito Dame una noche bollos Para sanar con tu amor Tu cuerpo, piel y calor Ay te pido Quiero que me jures mi vida mía Dame de tu amor Si tú eres la receta Huevo, huevo, huevo La doctora perfecta Huevo, huevo Pues ya no te detengas Huevo, huevo No haremos tantas vueltas Huevo, huevo Huevo, 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 huevo Que yo vivo por ti Quiero que me quieras querer como te quiero Que fue gracias a ti Tu eres el antídoto de mi veneno Y yo quiero seguir Tomando vitaminas con pastilla y caramelo Dame un alambre de amor Para curarme el dolor Que me ha dejado suave Ay bendito Dame una noche bollos Para sanar con tu amor Tu cuerpo, piel y calor Ay te pido Cúrame con tus besos Me alivia mi cuerpo Si me estás yo me muero Ay tu amor yo lo quiero Mi receta perfecta No me des tanta vuelta Dame un alambre de amor Para curarme el dolor Si me ha dejado suave Ay bendito Dame una noche bollos Para sanar con tu amor Tu cuerpo, piel y calor Ay te pido Si como lo mueves lo bates Que rico debe estar tu chocolate Ya estoy curado Sabes bien que yo he vivido En el mar de tus sentidos Desde aquel minuto en que te conocí Sabes bien que en tu regazo Desde siempre he naufragado Que no me hace falta nada junto a ti Tú eres todo lo que tengo Y eres todo lo que quiero tener No hay nadie No hay nadie que te ame como yo Y que te cuide tanto como yo Nunca dudes de lo que siento Sabes bien que por ti me muero No hay nadie que te ame como yo Y que te necesite como yo Nunca dudes de lo que siento Sabes bien que por ti me muero Lo sabes bien Sabes bien que en el instante Que te vi Que te vi Me enamoraste Y en la palma de tu mano Me quedé a vivir A vivir Sabes bien que por ti Sabes bien que en tu regazo Desde siempre he naufragado Que no me hace falta nada junto a ti Tú eres todo lo que tengo Y eres todo lo que quiero tener No hay nadie que te ame como yo Y que te cuide tanto como yo Nunca dudes de lo que siento Sabes bien que por ti me muero No hay nadie que te ame como yo Y que te necesite como yo Nunca dudes de lo que siento Sabes bien que por ti me muero Lo sabes bien No hay nadie que te ame como yo Y que te cuide tanto como yo Nunca dudes de lo que siento Sabes bien que por ti me muero No hay nadie que por ti me muero No hay nadie que te ame como yo Y que te necesite como yo Nunca dudes de lo que siento Sabes bien que por ti me muero Lo sabes bien Lo sabes bien No hay nadie que por ti me muero Por ti Hoy me he vuelto loco, tonto, enamorado Por ti He encontrado lo que tanto había buscado Por fin Y me paso cada noche pensándote, amándote, soñándote, esperando Por ti Por ti Cambiaría la marcha del reloj Por estar junto a ti Quedaríamos a la eternidad Más tiempo Feliz Así te quiero ver Me vas a ver Nos van a ver Y solo por ti Y solo por ti Yo voy a cambiar Y cerca de ti Me voy a quedar Y dentro de ti Me vas a encontrar Vida Te quiero, te quiero, te quiero Y todo por ti Yo voy a entregar Y cerca de ti Me me quiero estar Y lejos de ti Nada va a funcionar Vida Te quiero, te quiero, te quiero Y que te falta a tu lado Has pensado Que nunca voy a engañarte Y aparte No tengo funcionamiento No miento Porque sé que poco a poco Vas volviéndome loco La soledad no es tan sabia Me da rabia Y hasta mis cinco sentidos Se han ido Y estoy buscando Que entiendas Que sepas Que yo espero Quiero y sueño Estar contigo Te digo Por ti Encontré cosas Que yo no había sabido De mi Descubrí que los planetas Giran en torno a ti Y me paso cada noche Pensándote Amándote Soñándote Esperando Por ti He buscado formas nuevas Para poder vivir Encontré que el diccionario Aún no habla de ti Que no tiene las palabras Para describir Poder decir Lo que hay en ti Solo por ti Lo voy a cambiar Y cerca de ti Me voy a quedar Y dentro de ti Me vas a encontrar Mi vida Te quiero Te quiero Te quiero Y todo por ti Lo voy a entregar Y cerca de ti Me ve que de estar Y lejos de ti Nada va a funcionar Mi vida Te quiero Te quiero Te quiero Y solo por ti Yo voy a cambiar Y cerca de ti Me voy a quedar Y dentro de ti Me vas a encontrar Mi vida Te quiero Te quiero Te quiero Y todo por ti Yo voy a entregar Y cerca de ti Bebé Quiero estar Lejos de ti No va a funcionar Mi vida Te quiero Te quiero Te quiero Que sí Que no No tengas miedo A tu intuición Que sí Que no Que nadie está mirándonos Que sí Que no No escuches más A la razón Que el corazón Nunca, nunca se equivoca Porque solo tú me das Golpes de electricidad Sé que sientes tú también Las descargas en tu piel Algo pasa entre tú y yo Es completa conexión Es el juego natural De lo que llaman amor Tus ojos me dicen Acércate Acércate Sabes que algo Va a suceder Quiero ser más Que tu amigo Ya ves Y hoy tal vez El día afortunado Que sí Que sí Que no No tengas miedo A tu intuición Que sí Que no Que nadie está mirándonos Que sí Que no No escuches más A la razón Que el corazón Nunca, nunca se equivoca Porque tienes el poder De cambiarme Y de mover Todo el día Tu voluntad Tu sonrisa es tan mortal Tú me sabes seducir Ya no sé vivir sin ti Poco a poco Y sin querer Fui cayendo Fui cayendo entre tú Tus ojos Me dicen Acércate Sabes que algo Va a suceder Quiero ser más Que tu amigo Ya ves Y hoy tal vez El día afortunado Que sí Que no No tengas miedo A tu intuición Que sí Que no Que nadie está mirándonos Que sí Que no No escuches más A la razón Que el corazón Nunca, nunca se equivoca Vamos a darnos Muy despacito No tengas miedo Que yo te sigo Vamos a darnos Muy despacito Sigue mis pasos Hasta el infinito Andale Que sí Que no Andale Que sí Que no No tengas miedo A tu intuición Que sí Que no Que nadie está mirándonos Que sí Que no No escuches más A la razón Que el corazón Nunca, nunca se equivoca Vamos a darnos Muy despacito No tengas miedo Que yo te sigo Vamos a darnos Muy despacito Sigue mis pasos Hasta el infinito Que sí Que sí Que no No tengas miedo A tu intuición Que sí Que no Que nadie está mirándonos Que sí Que no No escuches más A la razón Que el corazón Nunca, nunca se equivoca No, no No, no No, no 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 Gracias.